El poema que leeré a continuación es mi versión del himno a Santa Marta. El himno a Santa Marta comienza de la siguiente manera. Dios te salve, ciudad dos veces santa, por la gracia del hombre y la divina unción casi materna. Mi poema comienza así. Nadie ha venido a salvar a las ciudades dos veces santa, los idiotizó el azul. Se quedaron sentados en los parques, surfeando los maremotos. Están cansados de las mismas caras en los cafés, pero se convierten en lluvia cuando fingen asombro. Se tragaron el mar y lo vomitaron. Heredaron la ciudad de las ventanas. Y la ciudad de las ventanas tiene un fondo dibujado. Aves que deambulan como bolsas de rayas azules y una marina que le cicatrizó mal el rostro. Nadie respondió por la ciudad dos veces mártir. Ya no le hacen el amor después del lucero. Lleva el pelo marquinado hasta las rodillas. Abrió sus piernas al pirata europeo. Deberías volverte a isla, Santa Marta. Desprenderte de este país sin recuerdos y elevarte. Allá va un planetoide despoblado. Se arrancaron las raíces de sus árboles agónicos. Desde las fronteras se observa una pequeña estrella indefinida girando, quien sabe, alrededor de otro fuego. Muchas gracias. Aplausos.